Me acerco como el sol bordeando las nubes Presumes el perfume de la gancha, es el fuego hecho de astillas Niños persiguen golosinas, tu música que es con volante No pretendas que te siga, te presentas ante el micro con la musa mal vestida Una bolsa de basura le hace creer al perro que hay comida Le llama música, es humo que asfixia Generación que no conoce la poesía Me acerco como el sol bordeando las nubes Arrastrado como un lunes, pero subes a Youtube y hago fotólicis Yo ya salí del túnel, es buen rap, subí volumen, dale subí el volumen Entre tanta mugre que pervierte y pudre No soy un men ilustre, pero mi producto nutre Obvio que no soy tu azúcar de costumbre Hoy me junge estilo propio con textura, peso, dulce Me acerco como el sol bordeando las nubes Escupo a la modernidad de poliéster, petimetre Fuego y azufre en la urbe, soy el que resurge Como tus bellos, plebellos, versos En la noche de umbre los junté Lo tangible que esa gusana como el pan Presumen los despeluquea, hachazo a la corteza Rap de verdad, el jugador que taclea Por aquí no pasará, yo me acerco como el sol bordeando las nubes Matelito pa'l que enfrunce entre ceja Fluye como el perdón de quien me sustenta Y como un caballo que va por tu reina Me acerco, saco renglones, no reglas En un claro oscuro el despliegue con teclas Arando palabras, no dejo socera Como esos frívolos que no tienen vergüenza Escríbolos, me acerco con destreza Ve y consíguelos en un cajón que dice selecta Como un guale guay levantando veredas Con estas raíces internas Mi deuda es un bosque, mi style es yenda No soy rocho, ni turro, ni tu compa Quiero que lo sepas Detal desde los hilos que me unen cielo y tierra Vive tus amaneceres agradecido Que uso el micro de herramienta Dejo que el proceso duela Me acerco al monte como Abraham Preparando leña, abeja reina Me visita y conoce a mis frutas Brujas maldicen mi nombre No esperan que resurja Agujas de reloj se meten dentro de sí mismas Porque descubro arte quitándome la culpa Se mostraron como brújuras Y eran estrújulas De perdidos en la curda Me acerco, soy un drácula Amando mal soy que a la luna Antes de la luz fue verbo Antes de un morfo azul oruga Si, es otra bazooka De Germán Estufa De Germán Estufa Y aquí chau